¡Suscríbete! Familia Ricautina recién un cordial saludo, continuando con el trabajo de pausas activas traemos la siguiente serie de ejercicios pensando en tu salud visual iniciaremos con un trabajito de movilidad articular entonces vamos a iniciar con ejercicios para el cuello nos desplazaremos primero hacia el costado derecho, luego hacia el costado izquierdo siempre realizando un conteo hasta tres entonces vamos a iniciar a la una, a las dos y a las tres lentamente voy hacia el lado derecho, sostengo, uno, dos, tres lentamente regreso al centro, regreso al centro, 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 muy bien sostengo, uno, dos, tres y ahora voy hacia mi costado izquierdo lentamente y sostengo, uno, dos, tres, muy bien sostengo, regreso lentamente, 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 lentamente regreso al centro, voy a bajar el mentón al pecho igualmente lo voy a sostener durante tres segundos a la una, a las dos y a las tres, bajo el mentón al pecho, sostengo uno, dos, tres y lentamente regreso, elevo mi mentón, elevo mi cara al centro nuevamente sostengo tres segundos voy a dejar caer mi cabeza sobre mi hombro derecho listo, a la cuenta de tres a la una, a las dos debo caer mi cabecita sobre el hombro derecho me voy a apoyar con las manos ayudo con mi mano empujar la cabecita muy bien, sostengo uno, dos, tres cuatro, cinco regreso al centro nuevamente ahora voy hacia mi costado izquierdo relajo mi cabeza dejo que vaya cayendo y cuento nuevamente uno, dos, tres cuatro y cinco suelto regreso al centro muy bien muy bien muchachos este fue el trabajo de movilidad articular a continuación la profe Juliana nos va a describir las siguientes actividades ok vamos a continuar con nuestros ejercicios para la salud visual vale entonces lo primero que vamos a hacer es afrotar nuestras manitos listo voy a hacer el ejemplo primero vale froto manitos durante cinco segundos y luego las llevo a mi carita durante cinco segundos vale empezamos a la una a las dos y a las tres uno dos tres cuatro y cinco a la carita uno dos tres cuatro y cinco nuevamente uno dos tres cuatro y cinco a la carita uno dos tres cuatro y cinco listo terminamos nuestro primer ejercicio vamos para el listo ahora continuamos con nuestro siguiente ejercicio aquí vamos a descansar nuestros ojitos de la siguiente manera vamos a parpadear pero muy lentamente vale por ejemplo uno abro dos abro tres abro vale a la una a las dos y a las tres uno abro dos abro tres abro cuatro abro cinco abro seis abro siete abro ocho abro nueve abro y diez abro listo vamos a hacer nuestro último ejercicio para descansar nuestros ojitos como último ejercicio vamos a descansar nuestros ojitos durante diez segundos vale a la una todos a las dos y a las tres uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez así terminamos nuestros ejercicios para descansar nuestros ojitos y tener una mejor salud visual familia recautina espero que les haya encantado la rutina del día de hoy nos vemos la próxima semana con más pausas dios los bendiga